Ya ahí está, ¿ok? Muy bien, el tema de hoy, ¿cuál es? ¿Has podido observarlo? El tema de hoy es bastante simpático, tiene su connotación contable, tributaria, la NIC16 ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja? ¿Por qué no funciona esto en existencias? Lo voy a ver desde la perspectiva también del plan contable general empresarial, ¿no? Entonces, todos estos temitas los vamos a desarrollar a través de la sesión de hoy Vamos a hacer una suerte de temas sucintos y de análisis que espero que sea útil para todos ustedes ¿Ok? ¿Listo? Bien, iniciamos entonces, amigos ¿Cuáles son las herramientas? Como siempre, en esto, al ser algo gratuito yo utilizo herramientas gratuitas o sea, cosas que tú las puedes tener a la mano sin necesidad de una contraseña sin necesidad de un acceso o algo así en particular Bien, lo primero, ¿qué necesito para trabajar esto? El plan contable general empresarial Ya, necesito un plan contable Si no tengo un plan contable, no funciona Perfecto, entonces, para que veas cuáles son las herramientas Muchas veces uno, me suena no soy músico, pero sin embargo pienso que al organizar esto es un tema de así como ser músico Las herramientas que tengo, ¿no? O sea, ¿con qué equipo voy a trabajar? Necesito un plan contable Bien, ¿qué más necesito? Necesito ¿Cómo se llama? El set list de la NIC número 16 El set list de acá de Perú oficializado Entonces, me voy al MEF Ya tú sabes, siempre lo trabajo aquí MEF, Ministerio de Economía y Finanzas Dentro del MEF, ya sabes que voy a buscar la NIC número 16, ¿ok? Por si acaso, trabajamos con una versión aquí que es de difusión en el Perú ¿Ya? De tal manera que yo puedo difundirla a través de Internet libremente Aquí, en Consejo Normativo de Contabilidad nos brinda algunas facilidades a nosotros como profesionales Al igual como parece, sucede en Colombia Aquí en Perú, también el Consejo Normativo de Contabilidad nos permite acceder a las NIC Yo voy a trabajar nuevamente con el set list del año 2017 de las NIC que fueron aprobadas por la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2017 Para ello, voy a tomar la NIC 16 ¿Ok? Listo, que quiero tocar ese tema Excelente, ya está tu segunda herramienta Y la herramienta final con la que voy a trabajar que es más que obvia porque dentro del título de esta presentación decía costos posteriores creo que me han puesto hay mejoras me dice, creo que las mejoras no existen en tributaria y me dice, bueno necesito la ley del impuesto a la renta y necesito el capítulo 6 ¿Sí? de la ley de renta acá en Perú Son tres herramientas entonces que tengo en la mano ¿Ya? que tú también las puedes anotar y ahí va Así, para ver el tema de la depreciación y también voy a necesitar el capítulo 5 porque necesito el artículo 20 Voy a trabajar con la normatividad propiamente de lo que es tributariamente hablando de propiedades planta y equipo y también voy a hablar del artículo 20 porque me hace una referencia a lo que son costos costos de enajenación y todo lo demás ¿Ok? Listo Entonces, creo que ya has tomado la mano ya has tomado nota de las herramientas con las que yo me voy a valer y por ahí, no sé no sé creo que ya no en esta sesión al menos no voy a hacer asientos contables Quiero comentar por ahí algunas cositas gráficamente para que me entiendas y va con el tema ¿Ok? Muy bien Entonces, teniendo en todo esto iniciamos A ver Pero creo que este así voy a necesitar graficar Voy a necesitar graficar definitivamente Entonces, bueno abro mi hoja Excel Ya está Listo Bien Perfecto Creo que voy a comenzar con el comentario porque es algo que nosotros ya no encontramos y que ha dado lugar al hecho de que desde un punto de vista tributario empate con el tema contable pero ahí con algunas connotaciones ¿No? Siempre bajo el escenario de fiscalización tributaria bajo NIF ¿No? Que más o menos es lo que quiero desarrollar dentro de lo que decíamos que en una sesión en vivo les había mostrado de un material que desarrollé de un programa que es Implicancias de las NIF en una fiscalización tributaria De ahí voy a tomar un cachito el tema de hoy vinculado a propiedades planta y equipo Lo que sucede es eh y quiero partir por ahí sin necesariamente utilizar el tema de las normas internacionales de información financiera para distinguir dos tipos de activos ya dos tipos de activos uno eh que son las existencias y el otro que son eh propiedades planta y equipo que nosotros aquí en Perú lo llamamos inmuebles maquinaria y equipo ¿No? ¿Qué es lo que va? Lo que sucede es que usualmente aquí yo voy a tener costo de adquisición y voy a tener aquí también costo de transformación no me gusta ese término pero bueno ahí está y para aquí tengo costos iniciales y tengo costos posteriores un poco para para hacer la comparación ¿No? un poco para para iniciar el tema del análisis de esta situación desde desde esta perspectiva ¿Ok? para que un poco me captes la idea de lo que quiero desarrollar el día de hoy muy bien y por este otro lado tengo propiedades planta y equipo está ahí perfecto ahí vamos a poner de todas maneras para todos los que son nuevos ahí está mi nombre y me siguen a través de www.facebook.com slash normal contact ahorita si te has enterado porque estás en un grupo en el cual yo también participo ahí está dale más tarde terminando la sesión ahí está bien entonces a ver ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros diferenciemos técnicamente aunque puede ser que ahí te lo he puesto el tema de propiedades planta y equipo de algo que nosotros llamamos existencias ambos son activos eso está clarísimo pero para efectos de distinguir calificar estas existencias y esto lo que es propiedades planta y equipo para poder diferenciarlo yo tengo que tener en cuenta algo muy fundamental ese elemento fundamental es los tiempos de valorización ¿sí? ¿cómo es eso? me dice es que olvidándonos del tema de lo corriente asociado a un año porque tengo que hacer esa salvedad muchos de nosotros pensamos que lo corriente o sea de arranque lo corriente significa un año el tema del periodo y eso no es así es el ciclo de operación y eso lo vemos en la NIC número 1 pero ese es otro tema bajo un concepto excepcional decimos en todas las existencias nosotros vamos a ver que este tipo de activos se van a realizar en periodos que muchas veces usualmente van a ser menores a un año ya perfecto por lo tanto ahí yo tengo dos cosas o tengo una primera valorización que sería el costo de adquisición sería el costo de transformación y por ahí que si lo tengo a fecha de stock me aparece pues el tema de comparación con valor neto realizable si es que amerita hacer ese ajuste correspondiente pero yo no voy a estar costeando posteriormente o sea será un solo momento de costeo si quieres llamarle así aunque el término como que suena un poco de costo pero vengo de desarrollar un programa de costos ayer y estoy con la cabeza así pero bueno igual yo lo voy a llamar así un solo momento de costeo es decir ya me sé ese término me lo estoy inventando entiéndame por favor los que son contadores ahí está quiero referme a esto y como diferenciar o sea como haces tú para diferenciar con el tema de propiedades planta y equipo y eso me va a servir a mí para que luego tú trabajes el concepto específico desde la perspectiva de la NIC16 y también tributariamente hablando para propiedades planta y equipo ok en el tema de propiedades planta y equipo usualmente estas partidas como nosotros lo conocemos es un activo inmovilizado y un activo inmovilizado lógicamente esperamos que no se no contribuya a la generación de beneficios económicos porque se venda sino o se enajene sino más bien porque nosotros lo vamos a utilizar ya esa es la gran diferencia y por lo tanto si lo vamos a utilizar es por ende que esperamos que esa partida de propiedades planta y equipo esté no solamente un periodo sino esté dos tres cuatro cinco periodos ok a lo largo de su vida útil entonces no va a haber un solo momento de costeo acá podríamos hablar yo le voy a llamar creo que el tema le voy a poner dos pero creo que está mejor así va a haber más de un momento de costeo es una diferencia clara de ahí que nosotros cuando vamos a observar el tema del análisis específico de la NIC número 16 y no solamente pasa con esto sino también con toda partida asociada a propiedades planta y equipo nos aparece este término ¿no? ¿cuál es ese término particular? costo inicial y costo posterior que curiosamente el costo inicial va a estar asociado bajo la NIC 16 a un modelo ¿no es cierto? un modelo que nosotros sabemos asociado al tema de valorización que es el modelo del costo y es recién cuando nosotros hablamos de costos posteriores que identificamos las dos posibilidades o el modelo de costo o el modelo de revaluación ah mira entonces es posible que nosotros tengamos costos iniciales y que posteriormente tengamos costos posteriores si si eso es totalmente dable pero la pregunta que nosotros nos hacemos es si es respecto a una unidad del activo y creo que está además una gran diferencia al menos aquí en Perú ¿por qué me dicen aquí en Perú? porque hay unos colegas que me siguen de fuera hay colegas venezolanos colombianos que me siguen en la sesión aquí en Perú particularmente cuando nosotros hablamos de este tema de costo inicial costo posterior nosotros tenemos que reconocer que tributariamente existe o sea se trabaja el concepto de unidad de activo mientras que una gran diferencia con respecto a la NIC16 es que la NIC16 no trabaja el concepto de no aplica o no existe el concepto de unidad de activo o sea no nos dice tienes un activo no la NIC16 tributariamente sí probablemente por el uso del registro de activos fijos que requiera algún criterio de identificación y por el tema de depreciación y por las cosas que lo dice tributariamente hablando la ley de impuesto a la renta pero en el caso de la NIC16 no existe por lo tanto un gravísimo error hay que tener cuidado con eso de que cuando dice Dionisio me está diciendo que es propiedades planta y equipo me está hablando de costo inicial y costo posterior y eso se refiere a un activo me dice yo te diría depende ¿por qué? porque si la NIC16 no te define qué es una unidad de activo ¿por qué se da esto? porque la NIC16 nos prevé la posibilidad de que hayan ciertos activos que se ensamblen y ahí entra la famosa palabra el famoso término que tributariamente no lo tenemos pero sí lo tenemos por efectos contables en la NIC16 y el término es componentización y esa famosa palabra que aparece que es buen componentizador luego se volverá descomponetizador y no sé qué más yo me guardo una broma de algunos chicos que dicen así en el colegio bueno entonces si es así existe la posibilidad entonces cuando yo vaya a trabajar este costo inicial y costo posterior no necesariamente va a ser porque va a afectar a un activo puede afectar a un grupo de activos el tema es al hablar de costo inicial o costo posterior es que cumplan los requisitos de reconocimiento de propiedades planta y equipo bajo NIC16 el párrafo 7 ese es el pequeño detalle entonces contablemente hablando yo no encuentro acá una palabra que es la que motiva el presente título del video la mejor nosotros desde el año aquí en Perú desde el año 2013 había un concepto hasta el 2012 voy a hablar de eso me va a servir también para ver un poco lo que quiero analizar con ustedes compartir con ustedes que es el tema de la mejora esto solamente este concepto estuvo vigente en el impuesto a la renta hasta el 2012 por lo tanto a partir del 2013 nosotros aplicamos el concepto de costo posterior así que quiero hacer el ejercicio versión 2000 ¿cómo se llama? 2012 2011 2010 versus cómo debe manejarse acá y mucho cuidado con eso porque muchos colegas confunden estos temas y luego cuando queremos aplicarlo de forma práctica ahí vienen los dilemas no entiendo la parte contable la parte tributaria cómo es eso bien creo que para poder entender esto hay que recorrer la siguiente situación práctica que nosotros la aplicábamos antiguamente decíamos así el activo una camioneta ya tienes dos la llanta ya y por otro lado tienes el motor perfecto lo graficamos de esa manera a ver la llanta oye ¿cómo es la llanta? la llanta es una mejora antiguamente estoy haciendo el concepto antiguo no la llanta no es una mejora ¿por qué la llanta no es una mejora? porque no mejora la capacidad operativa del bien no lo mejora no hace que nosotros en un futuro se extienda la vida útil del bien decíamos algo así mira que esos conceptos son pasados por si acaso y decíamos ¿y si cambia el motor? ah no si cambia el motor el motor es una mejora ¿y por qué? porque va a extender la vida útil del bien me decían esos conceptos por si acaso de aquí ambos el tema de mejora tengo que hacerlo no hay no hay la opción anulación porque ahorita alguno de ustedes me dice Dionisio está diciendo que no lo que yo estoy diciendo es que la mejora no existe o sea ese concepto no va no existe ya dejó de ser sino que estoy usando la analogía entonces antiguamente tú decías no la llanta no es mejora perfecto y el motor si es una mejora ya ok eso era antiguamente aquí el P.U. hasta el año 2012 aplicamos ese concepto pero hoy ya no lo hacemos entonces decimos nosotros a ver cuando tienes una llanta ¿qué cosa es? la pregunta es ¿es un costo posterior? cuando tenemos un cambio de motor o compramos un motor ¿es un costo posterior? esa es la pregunta exacta entonces fíjate como ha cambiado el concepto ¿ah? como ha cambiado el concepto y esto que tenemos nosotros actualmente rige desde el año 2013 o sea ya tenemos un buen tiempo aplicando esto pero eso también lleva a la reflexión muchas cosas o sea si voy a depreciar la camioneta por un lado y si luego voy a depreciar de forma aparte el tema del motor porque puede tener vidas útiles distintas eso también es importante por eso es que no existe el concepto de unidad de activo fijo para efectos de la NIC16 ¿ok? bien entonces la pregunta es cuando yo tengo que hacer un desembolso cuando repito yo tengo que hacer un desembolso en mi empresa y estoy viendo así directamente que está vinculado a lo que es una partida de propiedades planta y equipo la pregunta es ¿qué significa hacer un costo posterior? o sea tengo dos posibilidades si yo hago un desembolso tengo dos posibilidades la posibilidad número uno ¿cuál es? la posibilidad número uno es de que no es costo posterior si no es costo posterior ¿qué cosa es? es gasto ¿y cuál es la posibilidad dos? la posibilidad dos es que sea costo posterior entonces mucho cuidado estimados amigos sobre todo las personas que están aquí en Perú quiero hacerles énfasis que esto queda totalmente alejado y ya me olvidé yo lo reconozco públicamente me olvidé ¿cuánto era? alguien me lo comentó si me puede decir ¿se acuerdan? para calificar un artigo fijo decíamos un cuarto de UIT o medio UIT eso está en el reglamento del impuesto a la renta ¿no? ahí en los comentarios me pueden ayudar por favor alguno de ustedes me puede ayudar y me colocar cuarto UIT o o media UIT ¿cómo era? ¿alguien se acuerda? leen los comentarios por favor porque justamente quiero tocar este tema y ahorita entro a renta y vamos comparando con la NIC16 porque la NIC16 ahí empata en esos dos aspectos ¿alguno de ustedes se acuerda? vamos no sean tímidos ahí en la sección comentarios pueden colocarlo a ver vamos a ver ahí estoy viendo los comentarios un cuarto de UIT gracias Esther un cuarto de UIT ¿no? estaba regulado en una norma mi bodote es de normas un cuarto de UIT ok vamos a asumir un cuarto de UIT pero yo no puedo usar ese término que está para comenzar está en el reglamento del impuesto a la renta yo no puedo trabajar eso perfecto entonces lo que me dice un colega gracias James también gracias Frank Ramos gracias amigos me ayudan con ese tema yo no me acuerdo no me acuerdo Carlos Pisco ya tampoco yo no me acuerdo ¿por qué te se acuerda? ¿es que sabe por qué les digo que no me acuerdo? para que quede también claro que hay una controversia dentro del tratamiento de tributariamente hablando de la normatividad del reglamento del impuesto a la renta frente a lo que dice la ley y lo que vamos a trabajar a continuación perfecto entonces me dice esto que me estás explicando ahorita tiene incidencia tributaria en renta y cómo lo trabajamos o cómo lo vinculamos al NIC16 bueno empecemos viendo el tema de renta y empecemos aquí a ver el tema del NIC16 y plan contable creo que empezamos por plan contable ¿les parece eso amigos ya? ok vamos a empezar por plan contable entonces todos me sigan aquí voy a mostrarles el plan contable y me decía era el motor ¿no? el motor o exacto ¿no? entonces acá yo quiero presentarles dos cositas y vamos a ver primero que me dice el plan contable y luego contrastamos con la NIC16 y vemos también el tema tributario ¿les parece? ¿sí? muy bien entonces nosotros aquí ya me pasé de código dentro de acá está aquí está en el plan contable en el plan contable general empresarial nosotros encontramos un código ¿ya? ese código es la 253 repuestos como tú sabes los código 2 marcan ya sé que es un elemento elactivo pero obviamente está relacionado a una existencia y el hecho de que yo use aquí la 253 significa que esa existencia pues va a consumirse ese es el pequeño detalle va a consumirse viéndolo acá no se va no se va a ¿cómo se llama? depreciar se va a consumir perfecto ahora segundo disculpa pero ¿puede un repuesto ser un activo fijo o ser una existencia? la pregunta es clara yo no entro a tallar si es un repuesto si cambio de motor no sencillamente tengo que decir es un costo posterior o no es un costo posterior y que me va a ayudar a poder entender ese tema si es un costo posterior o no es en un momento cuando veamos la NIC número 16 bueno pero seguimos explorando aquí nosotros dentro de las partidas propiedades planta y equipo acá en Perú nosotros no lo llamamos así como ustedes sabrán a esto le llamamos la cuenta 33 y la cuenta 33 ¿qué cosa es? inmuebles maquinaria y equipo ¿no? vamos a ver si hay repuestos me dice a ver hasta el momento no encuentro equipos diversos tengo unidades de reemplazo pero una unidad hace referencia a un activo me dice ya tengo herramientas y unidades de reemplazo o a lo mejor en la 339 me dice no tengo entonces lamentablemente también un colega que solamente va a aplicar el plan contable general empresarial podía incurrir en un gravísimo error ¿por qué? porque todo lo que es repuestos para él es existencia porque el plan contable dice así me dice falso estimado colega aún así aunque sea un repuesto para efectos de la NIC 16 para que usted diga es una existencia o es una partida de propiedades planta y equipo usted tiene que revisar los criterios de la NIC 16 que vamos a ver ahorita para ver si ese repuesto es costo posterior o no si es costo posterior perfecto activo inmovilizado pero si no es costo posterior es gasto perfecto entonces pero me dice vemos la nomenclatura de las cuentas recordemos que en el plan contable general empresarial peruano lo que no se deja a criterio profesional es las subcuentas entonces yo puedo tener una evidencia de eso vamos a buscar que nos dice repuestos o sea como lo califica que decía el plan contable aquí o nos da alguna excepción ¿no? muy bien ahí me pasé voy a seguir pasando de largo también envases y embalajes acá está 2, 5, 3 2, 5, 3 ¿qué me dice acá? repuestos y entonces cuando nos habla acerca de los repuestos nos dice dos cosas partes y piezas a ser destinadas a su montaje en instalaciones equipos o máquinas en sustitución de otras semejantes ah mira incluso máquinas en sustitución de otras semejantes repuestos pero el hecho de que yo lo tenga en la 2 lo califica como una existencia y una existencia ya te dije sobre todas estas cuentas esta 25 se consume se consume hay que tener hay que tener cuidado con ese tema como nosotros lo vamos a trabajar como nosotros lo vamos a analizar hay que tener cuidado con eso ¿ok? muy bien entonces cuando nosotros tenemos esta situación particular fíjense en la sección comentarios del plan contable general empresarial nosotros tenemos la siguiente situación ¿ya? tenemos una siguiente situación que tenemos que tener nosotros en cuenta ¿cuál es la situación? dice lo siguiente comentarios las piezas de repuesto importantes que se sustituyen en activos de inmuebles maquinaria y equipo que se espera utilizar mira esa frase que la voy a subrayar aquí ¿ah? voy a subrayar esa frase ¿qué dice esa frase? que se espera utilizar por más de un periodo que se espera utilizar por más de un periodo debe registrarse en la subcuenta 337 herramientas o unidades de reemplazo mira acá te da el tratamiento si tú tienes un repuesto tienes dos o va a ir a existencias o en todo caso va a ir a propiedades planta y equipo dentro de la 33 ¿cuál es el código que nosotros nos da? obviamente por eso lo encontraba hace un momento no lo encontraba ¿qué es lo que tengo aquí? 337 ¿qué cosa es 337? herramientas y unidades de reemplazo ¿ok? entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado con este tema hay que tener cuidado con este tema pero también subrayamos un elemento fundamental que se espera utilizar por más de un periodo ¿ya? y este concepto también te va a servir para que tú trabajes el escenario básico ¿cuál es el escenario básico? que tú trabajes el tema de la NIC número 16 ¿ok? entonces fíjate cuál es la connotación a veces una lectura apurada una persona piensa que los repuestos son en su totalidad de existencia si no lo es así hay que calificarlo ahora tributariamente hablando aquí te voy a mostrar dos cosas ¿dónde aparece este tema de costo posterior en primer lugar? bueno puede ser por el tema de costo de adquisición o puede ser también por el tema de depreciación vamos a ver el tema de depreciación cuando tú tienes la normatividad del impuesto a la renta aquí 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 acá yo me fui del capítulo estoy buscando el 5 vamos al capítulo 6 a ver acá está acá está vamos a mostrarlo aquí el artículo 41 el artículo 41 ahí está el artículo 41 fíjate que es lo que te dice ¿ya? desaparece el concepto de mejoras no existe el concepto de mejoras date cuenta ah lo bueno de la norma tributaria es que puedes ver cómo iba antes me dice si había alguna modificación en ese artículo 41 ¿no? sí antiguamente hasta el año 2012 como tú podías ver se tenía este tratamiento o sea existía tributariamente hablando esa posibilidad decía las depreciaciones se calcularán sobre el valor de adquisición o producción de los bienes o sobre los valores que resulten del ajuste de inflación del balance efectuado conforme a disposiciones legales en vigencia ok perfecto pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle ¿cuál es el pequeño detalle? que te dice a dicho valor se agregará en su caso el de mejoras pero este tratamiento ya quedó caduco solamente estuvo vigente hasta el año 2012 ¿y cómo queda el tratamiento para efectos del 2013? ah mira 2013, 14, 15, 16, 17 y cómo va para adelante dice lo siguiente observa mi estimado dice las depreciaciones se calculan sobre el costo ok costo de adquisición etc, etc, etc perfecto pero aquí nos añade un concepto tributario aparentemente dice en el caso ¿no? ¿qué nos dice acá? ¿qué nos dice acá? en el caso de costos posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente ahora en la norma internacional de contabilidad número 16 nos aparece como en las NIF en general el concepto de costo inicial y costo posterior la pregunta que uno se hace es si tributariamente hablando desde el punto de vista de la ley de impuesto a la renta en el artículo 41 al momento de la de costo posterior se refiere a una definición propia tributaria que podría darse o se refiere a una definición que tenemos que encontrar en una norma contable y eso incide en el tema que estábamos abordando que cuando te habla específicamente o analizas ese tema que te decía que es ver las implicancias de la NIF en una fiscalización tributaria o sea la administración tributaria va a chequear esos desembolsos y va a ver si califica como costo posterior entonces para poder resolver la pregunta es si el costo posterior establecido en el artículo 41 es algo relacionado a el tema específico de es al tema específico de ¿qué cosa? normas contables como la NIF 16 o su propia definición porque recuerda que renta puede también como es una norma de rango local puede tener sus propias definiciones veamos costos posteriores a ver ¿qué dicen los costos posteriores? dice costo posterior a los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a la generación de rentas grabadas bueno está eso es un tema tributario y de conformidad acá viene lo que hay que resaltar dice y que de conformidad con lo dispuesto en normas contables se deba reconocer como costo ahí viene el pequeño detalle ¿cuál es el pequeño detalle? que se debe reconocer como costo ah buena pregunta ¿bajo qué enfoque? bajo el enfoque de las normas contables entonces cuando yo quiero aplicar el plan contable y cuando yo quiero ver la norma tributaria en ambos casos tengo que vincularlos a las NIF ahora para mayor abundamiento este concepto de costo posterior no solamente está en el artículo 41 sino tú también lo vas a encontrar en otra norma ¿cuál es esa otra norma que vas a ver? es el artículo 20 en el artículo 20 también vas a encontrar ese concepto el artículo 20 nos habla acerca de los ingresos y cómo se van a vincular a costos y cómo se van a vincular a el caso de bienes depreciables etcétera ¿qué requisitos tiene que haber? yo creo que es otro tema que podemos abordar más adelante pero cuando hace referencia a un tema particular como este que nos dice cómo tenemos que determinarlo fíjense nos habla de un costo computable por ejemplo es otro tema que nos dice la NIF que tiene que estar sustentado en el tema de comprobantes de pago eso totalmente de acuerdo nos dice en qué casos son excepciones y nos dice si se trata de bienes depreciables y amortizables nos da algunas reglas veamos cuáles son si se trata de bienes depreciables o amortizables para determinación del impuesto el costo computable se disminuirá por el importe de depreciaciones o amortizaciones perfecto no hay ningún problema y luego nos habla de lo que nosotros vamos a tener que considerar como costo computable y ahí es donde aparece la palabra mágica vamos a ver nuevamente por costo computable es decir lo que tú vas a aplicar como gasto contra el ingreso para determinar el resultado o la renta o la realidad de ser el caso me dice la realidad no creo la ganancia será se le dará el costo de adquisición producción o construcción o valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley y acá viene la palabra clave más los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo a normas contables ¿no? interesante interesante detalle que tenemos nosotros aquí o sea tenemos que conceptualizar que los costos posteriores no solamente para aplicación de normas contables desde un punto de vista tributario está en el artículo 20 y artículo 41 sino también hay una referencia vaga en el tema del plan contable general empresarial pero entonces la pregunta para poder resolver el tema que estamos abordando el día de hoy es ¿cómo hago yo para identificar ese tema? es decir ¿qué cosa es un costo posterior? para ello vamos a trabajar el set list de esto ¿cuál es el set list de esto? de la nick número 16 perfecto y entonces aquí vamos a ver algunas cositas importantes cuando nosotros hablamos de reconocimiento la nick 16 tiene un comportamiento bastante interesante en cómo describir esta situación y contra todo pronóstico si bien es cierto de la lectura de una nick nosotros esperaríamos un tratamiento general basado en en principios sin embargo observamos que curiosamente con respecto a este tema de repuestos y otras situaciones toma situaciones específicas eso hay que tener cuidado también pero primero nosotros tenemos que aprender y esto es importante está ahí en negrita es el párrafo 7 o sea para yo poder afirmar que un desembolso califica como un elemento de propiedad de planta y equipo tiene que cumplir dos condiciones párrafo 7 o sea por lo tanto si yo tengo un costo inicial yo lo voy a reconocer como un elemento de propiedad de planta y equipo siempre y cuando cumpla párrafo 7 yo tengo un costo posterior quiero que se reconozca como un elemento de propiedad de planta y equipo entonces tengo que tener en cuenta que voy a trabajarlo en función de qué cosa en función de estos dos criterios mira lo que te dice párrafo 7 lo leemos juntos el costo de un elemento de propiedad de planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si tiene que cumplir dos condiciones ¿cuál es la primera condición? sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo primera condición ojo que no te dice que dure más de un año ¿no? que eso lo vemos en sección de definiciones de la NIC16 aquí lo que nos dice obtener beneficios económicos futuros y esta esta condición si podemos llamarlo así cuadra justamente con lo que nosotros llamamos la definición en general de activo fijo yo califico algo como un activo fijo siempre y cuando yo tenga esa probabilidad esa certeza de que voy a obtener beneficios económicos en futuro ¿ok? para lo más sencillo me dice bueno que va a durar más de un año bueno si quieres llamarlo así porque mira si es beneficio económico si fuera solamente beneficio económico esto es gasto pero como es beneficio económico futuro tiene que ser un activo de alguna manera va a afectar a resultados y para eso tenemos nosotros el tema de depreciación segunda condición que el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad esa es la segunda condición entonces yo necesito que un repuesto para que califique como propiedad de planta y equipo contable y tributariamente cumpla con estas condiciones si no cumple con estas condiciones entonces sencillamente estoy frente a un gasto ojo que aquí no nos habla de valor entonces yo puedo que tenga un desembolso asociado por ejemplo a un a un equipo y tengo que ver de acuerdo al informe de la persona especializada el fabricante un ingeniero alguien que sepa justamente de ese bien para que me permita a mí afirmarme que me va a generar beneficios económicos a futuro pero si yo tengo por ejemplo un componente que yo no sé si va a durar dos días tres días cuatro días puedo durar cien años no lo sé hay incertidumbre entonces yo creo que no podría afirmar que me va a generar beneficios económicos a futuro ese es un tema también de calificación que tenemos que tener en cuenta entonces cuando ustedes tengan estos problemas de lo que son costos posteriores son un tema muy específico que si lo toca la norma tributaria específicamente y si yo no cumplo lo que dice acá la NIC 16 la administración tributaria tranquilamente eso que yo lo monde al gasto probablemente me lo repare hay que tener cuidado con este tema en particular ok muy bien entonces vamos a terminar ya la sesión de hoy quería comentar justamente con ustedes este tema no se olviden el día de mañana estamos en Trujillo en la noche en el colegio de contadores desarrollando el taller de planilla de construcción civil el día sábado en el bloque de la mañana en el mismo colegio de contadores públicos de Trujillo estamos desarrollando NIF 15 por sectores y en la tarde un taller novísimo al menos allá en el norte del Perú que es implementación de costos en empresas de servicios el día domingo estamos aquí en Lima con el taller de cierre con el ya estamos bien con el taller de cierre contable y tributario ya y el lunes y martes estamos en Cusco en Cusco estamos con los talleres de laborales estamos con el tema laboral vamos a estar viendo planilla de construcción que también lo he visto en Trujillo también ya toca el tema de Cusco y vamos a ver también el tema la segunda parte que es la contabilización en asociaciones sin fines de lucro y en la noche vamos a estar viendo el tema de laboral en general vinculado al tema del plan entonces tenemos actividades al menos en el norte y en el sur y para los colegas del sur en el Colegio de Contables Públicos de Arequipa se viene un programa sectorial seguramente el colegio va a sacar la publicidad apenas sale de la publicidad yo también lo lanzo ahí en la web www.facebook.com slash norma contable ok muy bien entonces nos estamos viendo más adelante muchas gracias por tu participación ya muchas gracias por tu participación y nos vemos más adelante gracias buenas noches gracias gracias